Y bueno, expertos en el cambio climático piden más recursos para combatir este fenómeno en nuestro país. Marisela Bastida nos tiene la información. Para implementar acciones de combate al cambio climático, es decir, reducción de emisiones, se tiene que realizar inversiones a corto plazo, aseguró Alejandra Elizondo, economista del Centro Mario Molina. Muchas de ellas son acciones que tienen costos en el corto plazo. Cuando nosotros hablamos de eficiencia económica, lo que decimos es a largo plazo, esta es una acción que el país de todas formas tendría que hacer, pero en el corto plazo necesitamos invertir en esas acciones. Los expertos del Centro Mario Molina aseguran que las grandes acciones exigen que el gobierno de este país vea de forma inmediata de dónde salen los recursos. Ver de dónde salen los recursos, cómo invertimos, y eso le añade un grado de dificultad a la negociación política. Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, señala que en nuestro México resulta necesario que las instituciones sean fortalecidas para que con eso tomen fuerza las acciones de reducción de emisiones. Echar a andar un andamiaje institucional muy robusto que nos va a permitir manejar estas decisiones a nivel país, y eso es algo que muchos aún no tienen. Y es que a solo 11 días de que inicie la conferencia sobre Clima de Naciones Unidas, la COP 20, que se celebrará en Lima del 1 al 12 de diciembre, fue presentado el informe sobre disparidad de emisiones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, documento que no deja lugar a dudas de que debemos tomar medidas, tanto para reducir las emisiones como para desarrollar la captura y, por supuesto, almacenamiento de gases de efecto invernadero. De lo contrario, la temperatura global aumentará más de 2 grados durante este siglo y los efectos, según los expertos, serán irreversibles y lamentables. Reportó Marisela Bastida.